La Iglesia de Jesucristo 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 en los años participantes ante la iglesia, en el momento en el espacio para sacar todas las cosas en el año ¿Qué significa? La iglesia de Dios. Pero sinasabi ko n'amaya para. Abogtayin ko sinasabi para pagpato yung aking mga kabalik. Ano'ng sabi? Sino'ng sinasabi, yung pagpato, yung sinasabi. In a process, asa mga protesta. Lampagumisar, dyan yun ang matinabi. Ang pagpato yung taro ay nasa process. Kapag yung pagpato yung sasalutahan, sinong suno ng pagpato? Kain ulit. Kain pagpato. Yung pagpato yung minigiloy pa'y Jesus. Pato yun? Kaya ito yung suno nyo. Hindi na wala nga. Dahil sabi, dahil sabi, sinabi, na isang pagdali sa kapatang ulit na buhay. Maraming kadang nila pa rin, wala akuntayang mga hindi. Bakit? Kasi, hindi naman nang talimang kapatang nila. Ang pagpato yung pagpato yung pagpato yun, ah, sabi mo yung pagpato yun, pinuhulis nila. Buron sa kalimang pagpato nga. Hindi nakapasit. Kung ito yung tama, kumalim. Maraming pag-apalim, wala. Kasi ba'y? maspo yung pagpato kasi yung pagpato Sonido por lo mismo, pero que les eerste koska se vacuose por las. De hecho, solo vez le dices, hay que serjured. ¿Cogiitte a de caper? Y ahora, está en la balita. Así que, en realidad, es la realidad. Y en realidad, es algo que realmente nos da. Así que, estamos en la vida. Y en la vida, en la vida, y 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 en la vida, La vida es muy peligrosa y analizando la vida, no está en la vida, y no está en la vida, y no está en la vida. Y esto es muy peligroso. Pero... Mira la situación, ¿qué es lo que nos hacía? ¿Qué es lo que nos hacía? Porque, ah, ¿qué es lo que nos hacía? Objetivo truth, Based en la vida, La vida es lo que nos hacía con la vida. Y este es lo que nos hacía, ¿qué es lo que nos hacía? ¿De qué es lo que nos hacía? No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.